De Colombia al país voy a la departamento Te dedico a mi municipio las veces del corregimiento La vega de golopinas, el camino de herradura Intentar que pisar del rancho y la quebrada de agua pura Que allí pasen mucho tiempo rodeado de naturaleza Contemplando amanecer el monumento a la belleza Por los caminos de piedra, entonando mis canciones En los surcos de la abranza con música de asadones ¡Oiga los chicas con cariño! ¡Oiga los chicas con cariño! Con lo que aquí he conseguido Y todos los días recuerdo este terruño querido Y ahora quiero regresar a visitar mi vereda Los ojos se me lagunan, el corazón se me llena La tierra se quedó sola y los ranchos se están cayendo Como se me arrugue el alma de ver en la tierra muriendo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico suena ese recinto! ¡A ver, Paitano! ¡A la fiesta del polvoreo de las Mercedes y de Món! No se puede olvidar la tierra donde nacimos Así que en mi municipio y todos los pueblos vecinos El origen campesino no lo podremos negar Porque si de allí salimos y así vamos a llegar Y ahora quiero regresar a visitar mi vereda Los ojos se me lagunan, el corazón se me llena La tierra se quedó sola y los ranchos se están cayendo Como se me arrugue el alma de ver en la tierra muriendo Como se me arrugue el alma de ver en la tierra muriendo Ay, 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 no la dejemos morir O sea, al irúa Como se me arrugue el alma de ver en la tierra muriendo Te gustó laТima me llevan Como se me arrugue el alma de ver en la tierra muriendo Gracias.